Algunos habréis oído, o igual os habéis enterado, que yo tuve un conflicto con el alcalde de un pueblo Os voy a contar, yo tengo en mi móvil un montón de alcaldes en la agenda Pero bueno, este alcalde tenía ya algo contra... Yo era amigo de él, o sea, era amigo de él Lo que pasa es que un día le dio la venada y me acusó falsamente de que mi perro había cagado en el campo de fútbol Le dije, oye, vamos a mí, a mí que me toquen el perro Y que me insulten al perro, era como insultarme a mi hijo El perro se me ha muerto el año después de... 2021, después de lo del encerro este masivo del... No se puede decir aquí, YouTube, 19, bicho Pues esto Pero yo crié un perro que era como mi hijo Y que se metieran como... A mí me pareció una injuria y una calumnia Y un atentado contra mi honor y reputación Vamos, que una persona, además sin conmelo ni verlo Porque yo pasaba por la calle y de repente me suelta eso El señor este que estaba hablando con otras personas Que, por cierto, educación Si tú quieres reprender o recriminar algo o alguien Si tienes educación, lo haces en privado con esa persona No en público, para avergonzarle y afearle la conducta Y de repente venía yo a mi casa tranquilamente Sin meterme ni hablarle ni dirigirle la palabra Y yo pasaba por allí y de repente me suelta esta... Para mí, atentado contra mi honor y reputación Injuria y calumnia De que mi perro había cagado en el campo de fútbol Y le dije, eso es mentira Bueno, en el momento, o sea, me quedé cortado y callado Pero como le tenía por WhatsApp, le respondí Esto es mentira Pues oye, le debió sentar mal Me dijo, no sé si me respondió Esto lo dirás tú Y luego, unos días, la mano derecha de un concejal Me volvió a decir lo mismo en mitad del bar En mitad de toda la gente que estaba echando la partida Allí a grito pelado En una cafetería Para que le llegara a todo el mundo Que mi perro cagaba en el campo de fútbol Le dije, pero este tío es gilipollas Yo soy una persona tranquila Y si no Me la haces tres veces seguidas Me la tienes que hacer tres veces No me enfado Hombre, a la primera igual me mosqueo La segunda ya Yo soy como Jesucristo Pongo una mejilla Luego pongo la otra Pero ya no tengo otras mejillas ¿No? Bueno, pues la segunda me pasó esto Y ya la tercera Que yo era amigo de esta persona Que la informaba por La mandaba mensajes por WhatsApp Le decía Oye, que hay un árbol caído Que hay una farola rota Que hay un banco No sé Del parque Que se le ha roto un madero Y invita a arreglarlo O sea, yo siempre he asesorado A diferentes alcaldes Con el periódico De hecho, muchísimas cosas Que veréis por la comarca Hechas y arregladas Tanto en la bañeza Como en diversos pueblos Se han logrado Porque yo he Hablado, contactado Con el alcalde Concejal, etcétera De ese pueblo Para que se hagan mejoras Porque lo que ha pretendido Este periódico Siempre es ayudar a la gente Y lograr que Todo vaya a mejor Y me he quejado de Que no teníamos bomberos Hasta que no teníamos ambulancias Y mejoras en el centro de Soledad Y pedimos Desde este periódico Un hospital comarca Al Pal Sur de León Reuniendo 22.100 firmas Cuando las había que escribir a mano O sea, en papel Ahora ya con las plataformas Estas de De internet Es más fácil lograrlas Pero fui yo una a una A Astor Calabaniza Recaudándolas Bueno, lo que os estaba contando El alcalde este De repente el concejal Que también era un poco chulita Va un familiar de él Y me Y atenta contra mi honor Yo no sé si es porque Le había dicho a alguien algo Oye, vamos a meternos con esto Coño, que te estoy ayudando En todo O sea, le estaba ayudando Le estaba asesorando No voy a decir que era El secuado de él El chivato No, no, pero coño Te estoy echando una mano Y vas y te metes conmigo Y me insultas Que a mí No sé a dónde venía Pues le cursaría los cables O quería que era de chuleta Y yo soy el puto jefe del pueblo Y hago lo que quiera Bueno ¿Qué pasó? Pues la chica esta La prima del Edil Famoso Va y me Me saca del armario En En Facebook Y digo Pero chica Si yo soy gay Yo soy gay A nadie le importa Que lo comentes Y Pero bueno Una cosa es que me saqué del armario Que es No sé si delito de outing Pero Mi intimidad es mi intimidad Es que luego Me acusó de Machista y maltratador Y vamos a ver Querían que mi perro Caga en el campo de fútbol Tengo un pase Pero ya que se conchaban Para decirme Que yo soy machista Mala persona Y que pego a mi pareja Y a eso no se lo toleré Y entonces Sí, reconozco Que como periodista Dije Pero tengo el periódico ahora Mira Me voy a vengar Y Bueno, no me voy a vengar Le dije Le voy a mandar una advertencia El que avisa no es traidor Y yo Sabía muchísimas cosas Como sé muchas cosas De alcaldes, concejales Ediles varios De la comarca Que podía ponerlas En notificación del juzgado Para que les detuvieran Pero bueno Los juzgados no hacen nada O sea Tú Yo he ido Yo he ido al juzgado Y le he llevado Este delincuente Estas pruebas Y las han archivado O sea Y he ido a la Guardia Civil Le he dicho Mira, este ha hecho esto Y no han hecho nada O sea ¿Para qué vas a denunciar? Pero bueno Yo Tampoco les quería denunciar A esta gente Pero le quise Oye Te estás metiendo conmigo Y me has sentado mal Y le quise Hacer entender Que me había enfadado Porque me calumniase En público Y dijese mentiras de mí Pues atentando contra el honor Y reputación O sea Que Mi perro cagaba Lo primero que le enseñaba El perro Es donde tenía que cagar Para que no cagase Ni en mitad del camino Cagaba en la orilla Para que no pises Hablo de caminos De mitad del monte Y de agrícolas De concentración Fuera del pueblo Nunca le llevaba Por dentro del pueblo Para que no pasase Esto que está Es una guarnada En las ciudades Que te encuentras En mitad de la acera Pues yo le llevaba Por fuera Y por si acaso Alguien Iba un senderista Paseando Para que no se encontrase El zurullo En mitad del camino Le enseñé a cagar En las orillas Junto a los arbustos O sea Perro más educado Que el mío No había Le enseñé a cruzar La carretera Por los pasos De peatones O cebra Iba a decir Cuando Y le daba yo la orden Además O sea Mi perro me seguía Por la cuneta Por la raya Si no había cera No se salía Y me Me pareció un atentado Contra Bueno A lo que iba Bueno pues le dije Les voy a avisar Que yo sé Que estos Que vosotros Habéis hecho cosas Que son ilegales Eh Con la intención De que me pidáis perdón Oye pues Y escribí en el periódico Antes fui a un asesor legal Y le planteé el caso Mira Le dije En el pueblo En un pueblo No le dije Que pueblo Un concejal de la oposición Tampoco le dije De que partido Eh Me han pedido Que publique esto ya Va a tiempo Y no lo quiero publicar Por no perjudicar Al alcalde este Que me insultó el perro Y le dije Y me dijo El abogado Eso es delito Eso es delito De prevaricación ¿En qué pueblo? No En que no sé Lo publiqué Lo publiqué Para decirles Oye mira Sé que habéis Hecho esto Eh Con que me hubiese pedido Perdón La prima del edil O el alcalde Me hubiese bastado Oye Pues no En vez de pedirme Perdón Pensaron Pensaron que El artículo del periódico El que decía Que yo le había visto Al alcalde Detrás de Bueno No dije detrás De la barra De un bar trabajando Le dije Que le había visto En el chiringuito Oye Se sintió ofendido O sea Lo hice por Beneficiarle Que le viene el chiringuito Podía estar delante Tomando unas copas Claro Había estado de camarero Cuando no podía estar de camarero Porque seguramente No se había dado de alta De autónomos En la seguridad social Que no se si tenía alguna cosa Incompatibilidad para trabajar Porque igual Estaba retirado Tenía una paga Etcétera Pero yo tampoco dije Estás haciendo algo ilegal O te he visto haciendo algo ilegal Trabajando Sin estar de lado de alta Haciendo De 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 autónomos Le dije Te viene Oye Pues se lo tomó Tan mal Que me puso una denuncia falsa Y claro Él pensaba Que yo iba A rectificar Y que me iba A cagar Por las patas abajo Y entonces Me llevó al juzgado De paz A que firmase Que lo que había Puedo publicado En mi periódico Que le había visto A él En el En el chiringuito Y que Al Y al concejal De DJ Que era Falso de toda falsedad Dijo ¿Cómo voy a reconocer Yo que mi periódico Que mi periódico Publica mentiras Pero tú estás mal Y No llega él a Venecia Me ofrecían Un pacto Un euro Si te pagas Le decían que les tenían Que pagar un euro Y que se olvidaban del tema ¿Cómo voy a admitir Yo que he publicado Que además no había publicado Nada Ahí Era un pequeñito recuadro Una página Par de O impar De las cosas Par de las que no se ve Abajo En Que no se hubiese fijado Nadie Pero Se mosquearon Y Ellos debían Ellos debían saber Ya que lo que habían Estado haciendo En el ayuntamiento Durante un montón de años No era legal Y ya habían Incluso preparado Una defensa Por si la oposición Les criticaba Para justificar Que todo lo que habían Hecho era legal O sea Una vez que les dijeron Que estaban haciendo algo Que presuntamente Era ilegal En vez de decir Vamos a dejar de hacerlo Porque no sabíamos Que estábamos cometiendo Un delito Ellos siguieron Continuaron Haciéndolo Lo que estaban haciendo Pero se Prepararon Una Serie de cosas Por si Alguien les denunciaba Yo no les denuncié Nunca Ojo O sea Fijaros Yo nunca les denuncié Yo lo único que quería Es que me pidieran perdón Por haberme Ofendido Bueno Pues fueron ellos Los que llevaron el tema Al juzgado Y claro Yo me vi con el tomate Y digo Coño Este tío Que era amigo mío Lleva a la juez A un juez Lleva el papel Donde dice Que él ha estado Y que le he visto yo En el chiringuito Y claro La juez me preguntó ¿Dónde ha visto usted En el chiringuito? ¿Delante o detrás de la barra? Y tuve que decir ¿Detrás de la barra? ¿De camarero? ¿Puede demostrarlo? Sí Le llevé Un señor que tengo Un primo De testigo Que le había visto Que además tenía una foto Del otro Que si Yo que sabía Si era ilegal O no Pero se dio por ofendido Y se lo llevó la juez Y yo tuve que decir La juez Pues es verdad En mi periódico No pongo mentiras Que si el otro concejal Era disyockey Pues sí Yo no sé Si está dado De alta de la seguridad social Si tiene una empresa montada Si está pagando autónomos O si cobra facturas Con IVA O lo está haciendo En B Yo no sabía Pero que Ha sido DJ Además es que Había publicado en el periódico Una foto Había ido yo un día Haciendo él De DJ En las fiestas Encima Concejal de fiestas En un pueblo Y él era el DJ Que actuaba en las fiestas Claro que Hicieron un chanchullo Para que la gente Del partido De la oposición Le colaron esto Que ya El concejal de fiestas No organizaba las fiestas Entonces Como no organizaba las fiestas Le contrataban a él Y al hermano Ajá ¿Qué cosas? Le contrataban a él Y al hermano Entonces A mí la juez Me dijo Esto es verdad Vete y míralo Oye pues Que me llevaron a juicio Por publicar la verdad Diciendo que yo publicaba Algo falso No sé si pensarían Que me iba a retratar O yo qué sé Y le dije Yo Y dije Pero ¿Cómo me vais a llevar a juicio Con una denuncia falsa Para coaccionarme Intimidarme? Porque fíjate Una cosa es que Hubieses atentado contra el menor Me hubieses sacado del armario Me hubieses escalumniado Eh Pero Que me hubieses llamado Amenazándome para Porque me dijo De esta te vas a acordar Me dijo así por teléfono Que me pongas una denuncia falsa Para intimidarme Ya es que aquello fue Pero que te lleves tú Al juzgado Diciendo al juez Mira Lo que publica este señor Que yo he hecho esto Me dijo el juez Es verdad ¿Lo puede demostrar? Sí Y le gané el juicio Y le dije Mira yo quería terminar Yo es que no le quería perjudicar Porque éramos del mismo partido O sea Yo les había agotado a ellos Y me Y todavía lo recurrió A la audiencia provincial Atentando contra La libertad de prensa Que por cierto El abogado El abogado de ellos Me ha engañado El abogado del partido Me parece muy bien Tú puedes engañar A un abogado Y decirle Eh Cuéntale a mi longa Que sea para que te defienda Porque no le puedes decir Mira Te queremos contratar Abogado del partido X No voy a decir el nombre del partido Porque queremos que pongas Una denuncia falsa Para intimidar Y coaccionar A temorizar A un periodista Porque no nos interesa Que publique la verdad En su periódico Porque no queremos Que se sepa la verdad Porque sería Un escándalo Un escándalo Y un delito De prevaricación No le van a decir eso Al abogado Para que les defienda Lógicamente le mintieron Y claro El abogado de ellos Vino la primera vez Engañado Pero cuando vino La segunda vez Ampliándome la denuncia Porque Yo publiqué más cosas Y digo Coño abogado Que tú sabías Ya que Que tus Representados Eran algunos delincuentes De mierda Y no es que a mí Me lo hubiera dicho Un abogado Es que me lo habían dicho Cinco Porque yo dije Bueno un abogado Se equivoca Lo consiguete con cinco Y le dije a la jueza Manda esto A la fiscalía Coño Ya me Harta Me ponen aquí Una denuncia falsa Diciendo que yo miento Manda esto A la puta fiscalía De León Mándalo Que lo investiguen Y coño Empezaron a mandar Cosas Incluso la jueza Vio Delito de prevaricación Lo vio la jueza O sea Yo no es que lo viera Yo ni cinco abogados Lo vio Hasta una jueza Y está escrito Me denunciaron a mí Todavía Por Reproducir La frase En la que la jueza Decía En un escrito judicial Que ella veía Delito de prevaricación Me denunciaron a mí Por publicar Una frase De la jueza Tiene Cojones Pues Y luego El malo era yo Yo Encima Me retiré de la denuncia Para no perjudicarles aún Y todavía Por hacerles el bien Por no perjudicarles Pues van Y me joden De otra manera Hay gente Que no es que Mienta Te lo digo en serio Hay veces que Hay que ser malo Y por las personas buenas Nos pisan Y hay algunos Que se creen Que por estar en un cargo Que pueden hacer Lo que les da la gana Y Y no No Aunque las leyes Y la justicia No funcionen muy bien En este país Todavía Hay jueces Y fiscales Responsables Que aplican la ley Y la justicia Muy buenos días Y la justicia Y la justicia No No Te lo hago